Lo habíamos anticipado, la peña de pescadores Tandil ganó el certamen provincial anual de PGR y ha venido parte del equipo ganador Gonzalo Mendoza, Rafael Todorovic y Jorge Virgilio. ¿Cómo les va chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Y vamos a nombrar a los que faltan. Adrián Quinteros, que anda con un poco de enanas de gripado, Facundo Menchón, otro integrante, y Eduardo Chermelo, que también, alguno tiene que trabajar, viste, en la peña. Y sí, claro, sí, alguien tiene que trabajar. Todos vagos no pueden ser. Bueno, cuéntenme de este certamen, contame Gonzalo, ¿dónde fue? El certamen de este fue, Cecilia, en Blanca Grande fue. ¿Dónde es Blanca Grande? Pasando la barría, cerca de Bolívar. Ah, sí. Eran cuatro fechas del campeonato anual de PGR que se definía el campeonato. Ajá, así que... ¿Y que por equipo? ¿Cómo era? Por equipo. Estaban muchos equipos de la provincia representando y te tocaba un compañero de otro club, que no sabía quién te tocaba, era por sorteo. Ah. Así que el sábado me tocaba con un compañero y el domingo con otro, distinto. ¿Y los puntos cómo iban? ¿Cómo sumaban puntos? Por las piezas. Ya sé, pero al ser juntos, ¿a los dos les daban el mismo puntaje? No, independiente. Ah, independiente. Te fiscaliza el otro que te toca también. Ah, bien, bien. Rafael, bueno, que quienes están viendo por la tele, lo ven habitualmente en el Teatro del Fuerte, poniendo el sonido, ¿no? Sí, o... No sabíamos que tenías este hobby por la pesca. Sí, hace años que me dedico a la pesca, en clubes, me inicié en el Club Defensores de Belgrano, que les mando un saludo muy grande a los compañeros de allá. Bien. Bueno, ahora sí, una oportunidad de participar en esta peña, que es un grupo hermoso de gente, por eso, digamos, me aparté un poco del club. Pero bueno... Y cuando vas ahí, ¿cuántos van en cada viaje? Eh, actualmente, bueno, con la peña participamos los seis, el equipo es seis, seis personas. ¿Vos tenés que llevar el equipo de música o eso es paro? No, 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 ahí vamos, silencio total. Silencio. Sí. O sea, ¿qué es verdad eso? Que si hablas fuerte... Mira, no, no, es... Mira, cuando el pez, llamémoslo, está comiendo, está voraz, puede estar con un bombo arriba del bote que... Que no importa. Sí, vas a sacar igual. Ha pasado, algunos muchachos amigos que estaban con un estéreo en la lanchita, no en el concurso, pero un amigo, el comadreja de Bolívar, de Olavarría, sabe estar con la radio a todo lo que da, escuchando música y pesca igual. Y pesca, o sea que no... O sea que es un mito. Sí, sí, no es para... Y Jorge Virgilio, bueno, contanos cuándo nace tu amor por la pesca. No, prácticamente de toda la vida, amor por la pesca, por los fierros, creo, las dos cosas inculcadas por mi papá. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. La pesca realmente la llevo hace tiempo, estoy en los medios, me gusta estar constantemente hablando y respirando pesca deportiva. Y bueno, hace un tiempito arrancamos con esto de la Peña Pescador de Tandil, un proyecto como para tratar de lograr cosas que no se habían logrado a nivel local, hacer trascender un poquito la ciudad después de las fronteras, de nuestras sierras, digamos. Y bueno, pudimos lograr, en este primer paso que habíamos intentado, el campeonato de Pejerrey, que nunca se había logrado en Tandil. Ya en marzo habíamos estado en el primer provincial de La Plata. Son provinciales de Variedad de Mar, Variedad de Río y Pejerrey. Son 15 torneos en total y tres campeonatos distintos. Bueno, el primero en lo que fue Variedad de Río se une con Variedad de Mar, así que tendríamos la definición a fin de temporada. Ganamos el de Pejerrey de Mar y vamos por el anual, que estamos primero en el campeonato. Le pudimos sacar una... Menos mal que tenemos un periodista dentro del equipete, que sabe todo. Le pudimos sacar una diferencia a los de Berizzo, a los de La Plata, que son los líderes del campeonato, que eran los líderes del campeonato. La Plata no te tenemos miedo. Así que bueno, le sacamos 10 puntitos y bueno, vamos a intentar. ¿10 puntos? Vamos a intentar. Son 10 posiciones, 10 puntos, son 10 posiciones. Mucho. Así que es una linda distancia, pero bueno, quedan 6 fechas realmente muy importantes en Quequeno y Mar del Plata, por ahí. ¿Es por peso, por medida, cómo es el Pejerrey? Por cantidad. Por cantidad. Bien. En caso de empate se define por peso. Vos, por ejemplo, vos pescaste 5, yo 5. El peso total define el puesto que vas a... Y ustedes, ¿cuántos sacaron? En el equipo. Hubo torneos que se cerró bolsa, como el pasado, que hubo buena pesca, digamos la apertura del Pejerrey, primera y segunda fecha, hubo varios que pudimos cerrar bolsa, creo Gonzalo cerró, yo cerré, Facundo y Adrián. ¿Qué es cerrar bolsa? Cerrar bolsa es llegar a las 12 piezas. Como el Ministerio de Asunto Agrario permite 25 piezas, como son dos torneos, se sacan 12 y 12, entonces te mantenés en las reglas del Ministerio. Perfecto. En esta fecha fue una pesca más difícil. ¿Y por el frío? Sí, por el frío realmente estuvo muy difícil y costó cerrar, llegar a las 12 piezas, pero bueno, es el único de las tres modalidades de pesca que tienen una cantidad de pieza específica. Cuando hacemos variedad de mar o variedad de río es cantidad libre, por ejemplo en variedad de río lo va sacando, se meten en un balde e inmediatamente se devuelven al agua. Claro, en mar son 12 las piezas. Bueno, próximo torneo, o esto cómo es, sigue? Sigue el anual, sigue lo que decíamos. Bueno, vamos por el anual. Vamos por todo. Vamos por todo, qué bueno. El anual, eso es clasificatorio para los nacionales, que después de 15 años la primera le vuelve a tocar a Buenos Aires el año que viene, el 2020, así que vamos a tratar de clasificar a alguno de los chicos de la Peña al nacional. Vamos también, hay un preselectivo el año que viene para el sudamericano en Córdoba, vamos a tratar de poder estar presente, así que bueno, trata de lograr cosas que no se habían logrado en Tandil y bueno, que se vienen logrando. Es la primera vez que traen este... La primera vez, la verdad que para la pesca los últimos años han sido sensacionales, lo de Salvador en el long casting, Facundo que estuvo el año pasado acá con ustedes también, cuando ganó el campeonato en modalidad balancín en Mendoza, se vienen logrando muchísimas cosas, ahora también queremos felicitar a Mariano Sosa que salió tercero en la FA individual, en el provincial también, del club de pesca, felicitarlo a él, se vienen logrando muchísimas cosas que realmente lo que queremos para la pesca de Tandil. Qué bueno, ¿se imaginaban que se venían con la copa o...? No, teníamos una fe, una fe terrible, sí, 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 tuvimos practicando el día anterior, el viernes, y ya entramos con una confianza... Bien, ¿y cómo se preparan con tanta? Porque les tocó un fin de frío, chicos. Y hay que ir con un abrigo importante, con ropa térmica, porque vos calculás que estás en el bote alrededor de 7, 8 horas, y hay que estar, hay que estar. Pero bueno, como uno dice por ahí, uno que corre maratones, y mirá, estos están corriendo, lloviendo... Como decía mi abuela, ¿te gusta el Durango? Claro, bancarse, bancarse el pescador tiene esa esencia de aguante y... Sí, sí, no importa nada. Y dedicamos esto también a alguien que ustedes lo querían mucho también, como Alberto Tripodi, que estaría muy contento de este resultado. Ay, cómo estaría, enloquecido. Y él fue una persona que en uno de esos torneos se dio vuelta a la embarcación, que lo contó acá, y se pegó un baño y entró de vuelta. Y siguió, y cómo lo retamos, cómo lo retamos, y me dijo, me estás loco, pero, ay, bueno, chucho divino. Y eran condiciones como esta de frío, así. Claro, ahí está. Chicos, bueno, felicitaciones, y también, supongo, a las familias que les bancan este... Sí, queremos agradecer a las familias de cada uno. Claro, claro. Aguantarnos las locuras estas. Sí. Después vuelven muertos de fe. ¿Qué hacen con los pejerrey? No, y muchas horas. Bueno, eso ahí va un recuento de piezas y lo... Se deja ahí. No, no, lo donan a entidades o alguno que está ahí, me llevo alguno. Claro. No, no se tira para nada. No, no, claro, es alimento. Es un alimento bárbaro, en parte, a los que les gusta el pejerrey es muy riquísimo. Bien. Y nosotros, te digo, la verdad, queremos agradecer a nuestras familias. Por supuesto. Y aparte hay mucha gente que nos da una mano para poder viajar, porque esto tiene un costo bastante importante. Tenemos varios comercios que nos dan una mano. Y nosotros también tenemos que aportar una suma de alojamiento, transporte... Pero bueno, valió la pena. Pero valió la pena. Chicas, miren, la copa, ¿qué es donde queda? ¿Tienen sede o se la van pasando una semana? Vamos a estar turnándonos un poco. Más las medallas. Más las medallas. Copa y medallas individuales. Chicos, felicitaciones a ustedes. Estamos con Gonzalo Mendoza, Rafael Todorovic, Jorge Virgilio y el resto de los integrantes. Eduardo Charmelo, Adrián Quinteros y Facundo Menchón. Y los dos capitanes, tres capitanes que tenemos durante el año. Juan Carlos Charmelo, Maximiliano Rojas y Leonardo Pugliese, los capitanes del equipo. Primera vez que se gana, se trae esta copa a Tandil, Certamen Provincial Anual de Pejerrey.